Bueno, pues miren, aquí está mi sobrina, la número uno, la number one, ahora sí, muy, muy acomodada, y aquí está mi hija, la número uno, la favorita, la favorita, la receta especial del pollo, la más rica y deliciosa, la número uno está preparando las pechuguitas, yo ya tengo la receta de esas pechugas, para si gustan pasar a verlo, y ya están aquí estas pechugas empanizadas, miren, y aquí las estamos haciendo, las estamos haciendo aquí en el fogón, aquí con leña, miren, sabe muy rica la pechuga, así, cuando estamos cocinando con leña, estamos cocinando, dijera la mosca, ¿te saco o no? ¿te saco? Digo, estamos cocinando, y miren, quién es la que está cocinando aquí, mi sobrina, la favorita, a ver, voltea, mi sobrina, la favorita, la número uno, ahorita que no está la otra sobrina, la celosita, que no se va a dar cuenta, ahorita que no está, no se va a dar cuenta, al cabo no está escuchando, Sí, supermueros, pero no se puede combinar con naranja y con p Se estaba atardando su mamá. Ya traje un momento, ¿no? Yo a la tarde, sin mover la mesita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gami! ¡Día Gaby! ¡Día Gaby! ¡Pógale! ¡Por la mierda! ¡Gaby! ¡Pógale porruRecald La Tía Gaby! ¡Gaby! le cortaron un pedazo le cortaron un pedazo hasta la tita le iba a decir y se me olvidó arriba, arriba a la tita le iba a decir 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 muy verde ahí les voy a ir mostrando poco a poco cómo está ahí adentro miren qué bonito el jardincito sus palmeras se oyen los pajaritos muy bonito todo miren este es un árbol de mango hoy aquí les voy a mostrar están unas plantitas de piña esto tiene unas piñas miren qué bonitas ya están muy buenas esas piñas ya está se me están antojando miren muy hermoso que se ve aquí no 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 Gracias por ver el video. ¿Se oyen los pajaritos? Se oyen muy bonito. Aquí en medio de los árboles y los pajaritos se oye todo muy hermoso. Este árbol que está aquí es de almendra, pero es otra clase de almendra. No es la almendra que conocemos allá en Estados Unidos o la almendra que venden en las tiendas. Es diferente. Ahorita por ahí si me encuentro una les voy a mostrar cómo está esa almendra. Está un árbol de papaya. Aquí está un papayo, miren, tiene papayas y una ya está comida, ya se la comieron los pájaros. Bueno, ya se la están comiendo los pájaros. Un jardín, un jardincito muy bonito. Un jardincito muy bonito que se ve. Este es el restaurante. Miren, aquí ya vamos entrando donde está el comedor. Miren, aquí ya vamos entrando. Miren, aquí vamos a ir. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.